...por favor, para que haya un sorteo. ¡Listo! ¡Ah, sí! Ahí está nuestro gran amigo, alcalde Hugo González, el intergado de este bonito sorteo. Buenas noches. Efectivamente. A ver, con todas las mamás, tres urnas por las mamitas, más tuya vence. ¡Y! 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 Muy bien. Vamos a tener en estos momentos ya el inicio justamente del sorteo, nada menos y nada más con nuestro alcalde de la provincia de Borachirí, Hugo González Garrovilca, con quien tenemos el gusto justamente de trabajar y que en la sala, Hernán Lidia, se siente contentísimo y cada uno de ustedes. Y ahora vamos a escuchar su palabra de nuestro alcalde, Hugo González Garrovilca. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Queremos saludar en primer lugar a todas las lindas mamitas de Matucana, capital de la provincia de Borachirí. A ver, acompáñennos, dos fuertes aplausos a todas las mamitas de Matucana, a las mamitas de la comunidad de Arrobajo, Barrio Alto, Guariquiña, los seis anexos de la comunidad de Arrobajo, cuatro anexos de la comunidad de Arrobajo. Queridas mamitas, a nombre de la comunidad provincial de Borachirí, estamos acá al lado de nuestro regidor de Matucana, que representa en el consejo provincial, como es al profesor Jorge Pumaría Garrovilca. Queremos dar este justo homenaje a todas las lindas mamitas que ven en Matucana, las mamitas que se fajan por el trabajo de la familia de sus hogares y vamos a empezar lo que todos ustedes esperaban. El sorteo. Vamos a empezar el sorteo, tenemos todos los tickets, todas las mamitas tienen su respectivo ticket para empezar el sorteo, respectivo, y como primer premio de sorteo, vamos a entrar a sortear el televisor, el televisor más grande que hemos comprado para entregar a la mamita que va a ser beneficiada de este hermoso artefacto que todos necesitamos en nuestro humilde hogar. Un televisor de 40 pulgadas, si no me equivoco. 40 pulgadas, ¿alí? 40 pulgadas. 40 pulgadas. ¿Cuántas pulgadas en el televisor? 40 pulgadas para poder ver el mundial ahora que se acerca el mundial el mes de junio de nuestro querido Perú después de 36 años va a participar pues en el campeonato de fútbol que se va a celebrar en el país de Rusia, ¿no? Vamos a entrar al sorteo. El primer número es el número sorteado. El primer número es la mamita que se va a beneficiar con este hermoso televisor. Llamamos a un niño o a una niña. Ahora vamos acá a nuestra amiga Doris Rosé que nos saque un número a ver. Un numerito. Acá está el número sorteado. A ver, llamamos a la mamita que tiene que tiene el número 55. 55. Número 55, por favor. Se acerca al estado para que nuestro requidor Jorge Pomalía pueda verificar el número correspondiente. El número sorteado es el número 55. Se acerca por favor a la mamita acá al estado para que nuestro requidor pueda verificar que ciertamente es el número 55. A ver, señor Pomalía, verifique usted que verdaderamente es el número sorteado, el número ganador, el número 0055. Fuertes aplausos a nuestra amiga mamita matucanense que se va a hacer acreedor de un televisor para que pueda ver muchas felicidades. Vamos a darle gusto a la palabra para que también pueda saludar a todas las mamitas de Matucana. Buenas noches, entre todas que habla de Milagros y la felicidad de a todas las madres de Matucana un feliz día y que la pasen con el conmigo. Gracias. Fuertes aplausos a nuestra amiga Milagros y a la linda mamita que se ha ganado un televisor. Esteban, acá. La cantante que nos da suerte, ¿sabes? Hola, hola, suerte. Vamos con el segundo sorteo. Vamos a sortear ahora una linda refrigeradora porque todas las mamitas necesitan en nuestro humilde hogar una refrigeradora, un artefacto electrodoméstico de vital importancia para las lindas mamitas. De igual manera vamos a pedir a nuestra cantante folclórica que siempre está pues brindando su linda música a nivel de nuestro querido Perú y a nivel también internacional. Un número ganador, por favor. Acá tenemos el número ganador. El número ganador que se va a llevar la linda mamita, un hermoso acá artefacto electrodoméstico que es una replicanadora que es el número 501. 501. A ver se acerca la mamita de Guaripachi y Guaripachi estamos ya a punto de culminar este proyecto en Guaripachi como son las modernas pistas veredas cunetas en el asentamiento humano de Guaripachi Súbalo, 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 pero fíjese verdaderamente es el número 501, la mamita del asentamiento humano de Guaripachi. Muy bien, fuertes aplausos a la mamita del asentamiento humano de Guaripachi. Vamos a ceder el micro para que nuestra mamita de Guaripachi pueda ceder expresarse un saludito a todas las mamitas acá de Matucana. Desde todo, buenas noches, señor Calde, buenas noches, los señores y buenas noches, queridas madres. Se me encuentro muy emocionada porque es el primer que se ha dado un premio y agradezco a Dios a la Virgen por su gran premio y a la ministerialidad. Muchas gracias. Fuerzas, aplausos, por favor, entre matucanenses tenemos que rendir con el opuesto homenaje aplaudiendo en esta oportunidad de la mamita que se ha hecho alrededor de este hermoso glorificador. Ahora continuamos con el sorteo. Vamos a sortear de igual manera una hermosa cocina. Una hermosa cocina, un horno especial. de igual manera vamos a llamar mejor a un niñito, a una niñita para que nos pueda ayudar. A ver, señor Sereno, un niñito, una niñita para que pueda venir acá al estrado y sacar el número ganador que se va a llevar una hermosa cocina. Una hermosa cocina para la casa que todos necesitamos. acá tenemos un niñito. A ver, niñito, ahí vanos sacar el tique ganador que se va a llevar una hermosa cocina. Y el tique ganador es el número 301. 301. A ver, se acerca por acá, por favor, a la estrada la mamita que tiene el tique y ha sido ganador 301. Vierta. Ahí viene la mamita. A ver, lo señoré, lo señoré, con favor, ayuden a la mamita para que se pueda acercar acá al estrado con justo homenaje a todas las mamitas de Capucana, con justo homenaje a las mamitas que están en los seis anexos de la comunidad Barrio Alto, los cuatro anexos de la comunidad Barrio Bajo, de Marachanca, de Huilpa, de Uribeac, y Soca. A ver, señor regidor, verifique, verifique el número si verdaderamente es el número 301 para que sea creedora de esta hermosa cocina. A ver, señor regidor. 301. Muy bien. Fuerza, aplauso a la linda mamita que se hace creedora de la mamita. La señora Sabina, vamos a dar uso de la palabra para que también pueda brindar su saludo por el liga madre. todos los mares. mañana, mañana, los mares, los mares, los mares, los mares, los mares, la señora Alcalde. Fuerzo aplauso a la mamita que se hace creador de una cocina Una hermosa cocina mamita Que llegue mañana los pases muy bonitos En la mañana de todos tus hijos, en toda la familia Llévese a la hermosa cocina Se ve sereno, ayude por favor a bajar a la mamita Continuamos con el sorteo Ahora corresponde sortear un hermoso repostero Un hermoso repostero Para que la mamita de repente que esté en los anexos Se pueda llevar a Coyana, se pueda llevar a Paiwa A Hichuca, a Chacaya A ver, de igual manera llevamos a un niño Un niño Se puede llevar a Ayauca de repente Un niño o una niña por favor Estamos llevando a un niño, no a Jorge Niño Ahí está el niño, acércate el niño por favor Para que después pueda sacar el número ganador La mamita que se va a llevar este hermoso repostero Acá está, préganos por favor El número ganador de este hermoso repostero Corresponde a la mamita que tiene el número del ticket 753 753 753 753 a la 1 753 a la 2 753 a la 3 No está la mamita que tiene este número Ahí está, ahí está A ver por favor Espacio a la mamita que tiene el número Ganador 753 Acérquese al estrado por favor Acérquese a la mamita al estrado Para poderle entregar Nuestro regidor va a verificar Si ciertamente corresponde al número 753 A ver regidor Jorge Pumaglia Benefique si verdaderamente es el número 753 753 Adelante, adelante Ciertamente Nuestro regidor ha Adelante Que corresponde al número 753 Manita, muchas felicidades Un día, un día de mañana Los pases muy bonitos en familia Y el Dios Todopoderoso Te ilumine en tu hogar Y te entregamos este hermoso repostero Y a la vez también para que puedas brindar Un saludito a todos los amistos De Matucana, capital de la provincia de Guarachino Fuerza aplausos a nuestra mamita Que se hace acreedor y un repostero Saludos a todas las mamitas de Matucana Y que la pasen hoy Fuerza aplausos a nuestra mamita Que se hace acreedor y un repostero Ahí los salimos Continuamos Con Juego de Salas Juego de Salas Corresponde a una sortea En el juego de Salas Juego de Salas Corresponde al sorteo del juego de Salas Acá está el niño Que nos entrega el número ganador A ver, atención a todas las mamitas El ticket correspondiente El ticket ganador Este hermoso juego de Salas Es el número 289 289 Número ganador 289 Ahí dice por allá Se acerca la mamita ganadora Ahí está Ahí está la mamita Contenta, alegre Porque todos tenemos que estar alegres Hoy día es víspera De nuestra celebración De nuestro día De mañana El día de mamá A ver, verifique, señor regidor A ver, mamita 189 Felicidades, mamita La señora María Fuerza, aplauso A nuestra señora María A él Entre matucanenses Hay que Dar la gratitud Correspondente Natural Del asentamiento Mando de Guaripacha Agradezco al alcalde Como todos los años regalan Por ser la creadora De este documento Muchas gracias al alcalde Fuerte abrazo A nuestra amiga María Está Emocionada Señora María Feliz día La estaremos inaugurando Esta hermosa obra Ya en los próximos días Como es la pista de veredas En el asentamiento humano De Guaripacha Que va a cambiar la vida Del ornato De toda la calle De el asentamiento humano De Guaripacha ¿No corresponde soltero ahora? Ya entregue el juego De sala Una cocina más Una cocina Una cocina más Luego continúa Nuestra amiga Dora y Roseros Haciendo bailar A toda la mamita De Matucana Ya vamos al niño A ver El niño le da la suerte A la mamita Que se va a llevar Otra hermosa cocina Agárame el número El número Ganador De esta hermosa cocina Es la mamita Que tiene el número 345 345 345 345 Ahí está la mamita Se acerca por favor La mamita que tiene El número 345 Ahí nuestro regidor Pumalía Va a verificar Si ciertamente Corresponde El número Ganador Que es El número 345 Ahí el regidor Pumalía Fuerza de aplausos Fuerza de aplausos A nuestra amiga Feliz día La amiga La madre Emiliana Torres Fuerza de aplausos Para Emiliana Torres Que se hace A la hermosa cocina Y lo cual también Quiere brindar Un saludo A todas sus amigas Sus paisanas De Matucana Capital de la provincia Bueno sorprendida Porque de tener Fuerza y no Son muy seguidas Pero A todas maneras Gracias Gracias a señores Hugo González Y saludos A todas las mamás De matucanas Y sé que nuestra reña Era la orquesta Para divertirnos Y nada más Solo que divertimos A ese momento Feliz día La hermosa Dama La hermosa mamita Que se lleva acá O puede ser Hermosa cocina Ciertamente Ya si viene De fondo La mejor orquesta De la provincia De Borochirí Como es la 2 estrella Que llegó El señor Hugo Pacheco Con todos sus integrantes De la mejor orquesta Pionera De la Sanzucupia Como es la nueva estrella A ver El último El último Y saca De nuestro amigo Fernando El último Un horno eléctrico Un horno eléctrico El último Un horno eléctrico El número Que tiene la mamita Que se va a llevar El horno eléctrico Es el número 456 456 456 Ahí está la mamita Por favor Se acerca A nuestro escenario Para que nuestro Regidor Jorge Pongalía Pueda verificar El número ganador De 456 Por acá Por acá la mamita Para hacer la entrega Del artefacto Al microondas Microondas Es un microondas Microondas Suba mamita Suba para poderle entregar Su horno eléctrico Microondas El número 456 Ciertamente Fuertes aplausos Feliz día Acá nuestra Amiga Vicenta Torres Es natural De Cacachaki Fuertes aplausos Al anexo De Cacachaki Vamos a hacer entrega De su horno eléctrico Con microondas Feliz día Mamita Un saludito Por favor Buenas noches Señora Cate Gracias Por daros Estos regalos Del día de la madre Les deseo Feliz día A todas las madres Feliz día A todas las mamitas En el Cacachaki Ahora sí Continúa nuestra amiga Doris Rosel Doris Rosel Que continúe A ver